Hola que tal chicos, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la estación en la cual te encuentres Hoy te voy a mostrar como encontrar jugadores de Gears of Wars 2 en 2024 de junio Primero que nada le pulsas Start, después te bajas a Multijugador Y por último buscas Xbox Live igualada y Guardia Y ya con eso vas a encontrar a personas o jugadores Pulsas aquí y rápido estará buscando a los jugadores que estén en esa categoría de igualada a Guardia Solo así van a hallar a gente para que puedan jugar Por ejemplo encontramos a uno 6 nada más 3, 4, 5 y con nosotros 6 y listo Solo así hasta que se llene todo el cuadrito es cuando va a iniciar una nueva partida Pero bueno, yo ya me voy, antes de decirles que muchas gracias por estar hasta aquí, hasta este punto del video Dale like, coméntanos, con eso nos vas a ayudar a que muchas personas que quieran jugar Gears of Wars 2 en pleno junio de 2024 Puedan estar con nosotros, así que por favor dale like y coméntanos Haznos una lluvia de spam, inclusive este video compártelo con las personas que ni siquiera han jugado Gears of Wars Y también con las que son de la vieja escuela para que sea más competitivo Y no tengas que esperar por lo menos unos 15 minutos por cada ronda Para poder esperar a los jugadores Pero bueno, que tengan un excelente día chicos Si no, antes de decirles que Yo soy Essen Salvex Y nos vemos en el próximo video Pero por favor Únanse, descarguen y jueguen Habrán muchos más videos Saluditos a todos, gracias por estar aquí Bye Saluditos a todos, gracias por estar aquí